La Unión de Productores Independientes y Actividades Varias considera que el gobierno debe hacer un cambio radical en su hoja de ruta económica, esto luego de que se dieran a conocer los nuevos impuestos que se esperan implementar como parte de la propuesta ante el Fondo Monetario Internacional. Consideran inaceptable la decisión de cargar sobre los más necesitados el costo de la crisis. Un tema de regla fiscal que se suponía que con eso íbamos a corregir el déficit de este país. No aceptamos jamás las negociaciones y por lo menos lo que hemos podido analizar de la negociación que se está planteando con el Fondo Monetario Internacional, donde la clase media prácticamente desaparece y la clase pobre se va a hacer madrante, porque va en favor de los grandes intereses económicos del país. Entendemos que hay un país, y Costa Rica es muy lindo y que tenemos grandes servicios de los que podemos jactarnos a nivel del mundo, como la Caja del Seguro Social, como el ICE y demás. Pero también entendemos que de hoy para atrás, la clase política de este país es la que tiene precisamente en los últimos 40 años hundido nuestra institucionalidad, nuestro régimen de democracia está en riesgo, precisamente gracias a los políticos de turno y gracias a los que han pasado. Afirman que debe persistir la iniciativa, alentarían a un movimiento social que defienda en las calles los derechos que tienen de vivir en una sociedad más justa. Nos molesta muchísimo escuchar políticos que ya pasaron por los gobiernos hablando de soluciones hoy día, cuando son responsables de las consecuencias que estamos viviendo. No entendemos cómo pedir prestado afuera cuando, por ejemplo, la deuda interna deberíamos revisarla, deberíamos revisar las arcas del Banco Central, donde existe 13 mil millones de dólares aproximadamente, entre 8 y 13 mil millones de dólares. ¿Por qué no tomar de ahí y hacer una inversión y una reactivación económica real con recursos propios? ¿Cuáles son los intereses que se manejan? ¿Por qué la clase poderosa de este país son los que se están beneficiando? Incluso dentro de una pandemia hay gente haciendo mucha plata, entonces no estamos de acuerdo y mucho menos el que anuncie cerrar instituciones que tienen que ver con el sector agropecuario. Entonces nuestra posición es totalmente en contra. Por lo tanto, manifestaron su rechazo y esperan que no se llegue a concretar en la Asamblea Legislativa.